¿Listos? ¡Oye! Les presento a Super León. Su identidad es un misterio. Nadie sabe quién es realmente. A excepción mía, ¿por qué es mi papá? Y esa soy yo, Hedwig. ¿Y cómo te fue en la escuela, Hedwig? Me fue súper bien. El deber de Super León pasó a otras manos, porque ahora será mi turno. Yo soy la nueva Super León. ¿Ese es Super León? Más bien es Super Chihuahua. No eres una super heroína, Hedwig. Debo encontrar a alguien en quien confiar. Oh, sí. Debemos tener cuidado con ese traje, porque puede mejorar tus habilidades o sacar lo peor de ti. ¿Puedes entrenarme? Claro, ¿cuándo comenzamos? Muy pronto. Nace una... Pero, cariño, a todos nos apasiona algo, ¿no es así? Los videojuegos. Ya encontramos tu superpoder. Super heroína. Esto colapsará. Nadie podrá detenerme. Encuentra... Está fuera de control. Tu propio... Superpoder. ¡Papá! Los superdescendientes. ¿No sabía que tenías licencia para motocicletas? De hecho, no tengo. ¡Aquí vamos! ¡Fuera de mi camino, malditos mucosos! Próximamente.